¡Buenos días! Buenas tardes o buenas noches Dependiendo en que franja horaria me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube ¡Ay! Hace un día de por... 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 ¿Por qué haces este día? Bueno, pues yo voy a comenzar mi día Voy así un regulera de tiempo Pero es que tengo una baguette Me ha costado levantarme No sé, últimamente es como que vivo más cansada de lo normal ¿Necesitaré algún tipo de vitamina, alguna historia? No lo sé ¿Y por qué miro para abajo? Porque he abierto mi cajón de... de ropa Y la buena de Gabriela sí ha metido mi cajón Sí, sí Mira, para que fisguéis Nada, se acaba de quitar del cajón Por lo tanto no os lo puedo mostrar Pero se había metido en mi cajón de ropa Como hay poco espacio Y es un cajón grande Bueno, me gustaría también... Eh... enseñaros como yo en una casa pequeñita Porque mi casa es chiquitita No es una casa grande ¿Cómo yo calculo el espacio? ¿Cómo hago yo? Porque a través de... De haber... Primero... Lo primero... Me gustaría también hacer un vídeo sobre eso Pero yo al principio cuando vine a vivir aquí Eh... Éramos Pachi, yo y la gata Vivíamos en una habitación En una habitación Prometido Y cómo te tienes que organizar Qué es lo que no tienes que comprar Qué es lo que tal Por si acaso emigráis Me gustaría Hacer un... Un pequeño recopilatorio Os contaría la... Pero bueno Pero yo... Pues sí, estaba metida Porque estoy montando la mochila de mi gimnasio ¿Qué? ¿Qué quieres que te suba al armario? Es que Gabriela Quiere que la suba al armario Jo, fijaros si estoy blanca Que ayer me he dado cuenta Que estoy... No blanca Estoy pálida Porque mi cara Es igual que mi cuello Y entonces Hay en fotos Que se une todo Y es... Tengo como un perfil raro Y es que El... El otro día me lo ha dicho un amigo Dice ¿Qué perfil más raro? Es que mi cara No se distingue del tono de mi cuello Y de mi escote O sea, es que tengo O sea, tú cuando... Las mujeres, ¿me entendéis? Cuando os pedís una base Para la cara Os dicen No, extenderla hacia el cuello Porque tal Porque... A mí me da igual Porque es que no se distingue Mi cara De mi cuello De mi escote Es todo homogéneo A ver En la cara Lo que pasa que Al tener un poco Loreto y tal Pero... Si os fijáis Es todo uno Todo uno Lo normal es tener más... Ay... Dios Estos son los problemas De vivir en las Inglaterras Que no te pilla el sol Ni de refilón Pero bueno Voy a seguir con mi día Y a montar mi mochila Porque quiero ir al gimnasio Que hoy tengo que ir a trabajar Que por cierto Para el año que viene Hay cambio de planes Trabajaré ya todos los días Y... Contenta Contenta Se pone ahí En la esquina En la esquina esa Maulla mirando Hacia arriba Para que la suba ahí Para que la suba ahí No me digáis Que no es bonita Mi gata Y... Se mete pues en esa caja Que está un poquito abierta Pues se mete ahí La sinvergüenzona Pero qué guapa eres ¡Ay, Dios! Estoy muerta Estoy muerta Voy a continuar Porque si no Lo único que vais a escuchar Son mis jaderos Aquí en la bicicleta Dándolo todo Bueno Que cuando entro en un tema No paro Vamos a ello Me he ido a la cama El vídeo y tal y cual Y bueno Yo me voy A la cama Ya tengo muchísimo sueño Es que tengo hasta los ojos Rojos Madre mía Y... A ver si mañana A ver si mañana Quiero grabaros un vídeo Que me molaría mucho hacer Tengo como dos otros pensados Pero es que Como la cámara me está dando Bastantes problemas Grabo malamente los blogs Grabo malamente los blogs Y a ver si puedo hacer mañana sin falta Un vídeo que os quiera hacer Uno o un par de ellos Porque igual estáis de los blogs Porque igual estáis de los blogs hasta el tuétano Pero... Ya sabéis que el canal básicamente es de blog Y yo voy a intentar poner otra clase de vídeos también O sea, voy a poner otra clase de vídeos Cosas... Es que tengo tantos... Cosas pensadas Pero es que No tengo tiempo No tengo tiempo Y poner un blog Lo voy haciendo yo Sobre el día Sobre lo que hago Y tal y cual Saco el móvil Lo grabo y tal Pero lo que es un vídeo Necesito tiempo Y la verdad que Últimamente tiempo Tengo muy justo Pero bueno Voy a seguir Voy a seguir, no Es que siempre digo lo mismo Cuando quiero terminar un vídeo Que no voy a seguir Que me voy a la cama a descansar Un beso muy fuerte Recordad que me podéis seguir En las redes sociales Tanto en Instagram Como MaikaLive En Facebook En el grupo MaikaLive Y en Snapchat Como MaikaMQ Un beso muy fuerte Y nos vemos en el siguiente vídeo